Nosotros de la forma que apoyamos al programa es cocinando, organizando los padlocks para los conciertos, para los fundadores y para las familias. Tenemos padres representativos que se encargan de comunicarse con los papás y de mantenerlos informados de los eventos. Él nos ha apoyado mucho porque nos está dando clases de música también a los papás de ukulele. Nosotros nos estamos beneficiando el aprender cosas nuevas, por ejemplo, reparar instrumentos. Y el que los papás estemos envueltos beneficia mucho a los niños porque ellos se sienten apoyados, se sienten que uno le toma más interés a lo que ellos hacen. El ver que su papá está aquí es una alegría porque uno lo ve en la sonrisota que da ese niño cuando ve a su papá. Ay, vino mi mamá, vino mi papá. Entonces, es muy bonito ver que los padres estemos involucrados. Gracias a la oportunidad de ELMS hemos compartido muchas cosas mi esposo y yo. Estar más al pendiente de ellos, aprender con ellos. Hemos sacrificado muchas cosas, muchos trabajos, pero lo más importante es la educación y la salud de mis hijos. No me importa levantarme a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, ir a trabajar, pero tener el tiempo para compartir con ellos de que uno se da cuenta que sí vale la pena todos los cambios que estamos haciendo para ellos. El programa de ELMS se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana, es nuestra familia y sin ELMS quizá nuestros hijos no tendrían oportunidad de ver a un futuro mejor. ¡Gracias por ver el video!